Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo vídeo en el canal. Yo soy Jeva Francés, este es el archivo francés y hoy voy vestida igual que en el vídeo anterior porque literalmente ha pasado un minuto. La semana pasada visteis el haul y hoy os traigo un haul. Efectivamente, tengo tantos libros nuevos en mis estanterías que mis estanterías no estaban soportando. O sea, no estaban soportando y a mí me estaba todo el rato dando la negra de Dios mío, no me entran los libros, qué hago, no sé qué hacer. La solución pues efectivamente es expulsar libros que no me gustan tanto o ya pues bueno, chica, ya está, ya pasó. Entonces pues bueno, no sé si lo habréis notado en los últimos vídeos, he reestructurado un poco mis estanterías. No se nota mucho realmente, excepto que ahora está Piranesi de cara en vez de el gran libro de Satán. He reestructurado muchas cosas, aquí no lo veis pero tengo mi balda... Bueno, todavía tengo los libros fuera, los libros luego los tengo en mi cama. Entonces aquí tengo mi balda de asiáticos donde aquí tenía... ¿Aquí qué tenía? No me acuerdo lo que tenía. Da igual. Anyways, la cuestión es que hemos reestructurado cositas y pues unos libros se han tenido que despedir tristemente. Os voy a hablar primero de dos que realmente no los voy a donar ni los voy a vender ni nada de eso, sino que los he trasladado tristemente a, con mucho dolor de corazón, a la biblioteca familiar que es pues la habitación donde está la biblioteca. Mis padres son filólogos, tienen muchos libros porque leen mucho. Bueno, leían mucho en físico, ahora leen en digital porque pues eso, ya se han acostumbrado a la digitalización, yo todavía sigo ahí. Y yo he pedido con mucho tacto y discreción que por favor me hicieran un huequito para yo meter dos libros, no más de dos libros ahí en ese rinconcito de tapa dura que no me quiero deshacer de ellos pero tampoco es necesario que estén aquí. Esos son El Código Rosa, The Rose Code de Kate Queen y el otro es El amante japonés de Isabel Allende. Y ahora os voy a enseñar cuatro libros, que en realidad son muy poquitos, son cuatro libros solo, pero son bastante tochitos que me han permitido pues dejar, pues eso, me han permitido mover muchas cosas y poder, pues eso, ganar un poco de espacio. El primero no me ha ahorrado ningún espacio, simplemente no quería tenerlo en mis estanterías y es tal como vino, se fue. Es El sentido de consentir de Clara Serra, de la colección de nuevos cuadernos Anagrama, de la editorial Anagrama. Lo estoy sacando mucho últimamente y esta prometo que es la última vez que lo voy a sacar, a no ser que hable de peores libros, tal, porque seguramente sí que salga si hago un vídeo de esos, que a mí no me gusta mucho hablar de los peores libros del año, pero bueno, si lo hago al final, pues efectivamente este será uno de ellos. No voy a hablar mucho de él porque lo tenéis en la reseña del wrap-up de septiembre, agosto y septiembre fue el vídeo. Y nada, este es un ensayo sobre, pues eso, el consentimiento, la ley del solo sí es sí, la ley del no es no, tal, tal, tal. No lo quiero en mis estanterías, lo que pasa es que está súper rayajeado, sobre todo con, no, no insultos, pero en plan de what the fuck, no, question marks, en plan signos de interrogación, ¿por qué? Porque esto no se sostiene, o sea, está en lápiz todo, pero claro, no está bien leer un libro y ver, me cago en todo, esto no tiene sentido, ¿sabes lo que te quiero decir? El siguiente libro que se va de mis estanterías es Heartstopper de Alex Oseman, esta es la versión en inglés del primer volumen. Yo tuve mi época, ¿eh? Yo tuve mi época, yo me los leí todos, me estuve al día, ya no me interesa. Y se ha hecho serie y a mí cuando las cosas se hacen serie ya, tal. Porque yo empecé a leerlo pues cuando se estaba gestando la serie, pero una vez salió dije, bueno, pues ya ha salido, ya está. No he visto la serie, no descarto que la vea en algún momento, no es que no me guste ni nada de eso, simplemente pues que a mí las series como que no me gustan. En general no me gustan las series porque no consumo series, ¿no? Pues eso. O sea, a mí me gustó mucho Heartstopper y yo estaba enamorada de Heartstopper en plan, guau, no sé qué, no sé cuántos. Simplemente ya está. O sea, paso página, sé, sé 100% seguro de que seguramente haya una persona que lo disfrute mucho más que yo. No hace papel en mis estanterías ya, no sé si me explico. El tercer libro que os quiero enseñar por última vez en mis estanterías es un libro que me he estado pensando mucho qué hacer con él porque es un libro que no me disgusta, o sea, sí me disgusta. A ver, es un poco raro. Tengo una relación de amor-odio con él. Es Daisy Jones and the Six. Todos quieren a Daisy Jones de Taylor Jenkins Reid. La verdad es que me gusta muchísimo este libro estéticamente. Rollo, este amarillo es uno de los mejores tonos de amarillo que existen en mi opinión. Es de Blackie, es mi primer libro de Blackie que tuve en mi vida. Lo leí en lectura conjunta, en la primera lectura conjunta que hice. El libro en sí no me gustó. Entonces, claro, era un libro como muy sentimental para mí, pero siento que a otra persona le puede gustar más porque es fácil que te guste más que a mí porque a mí no me gustó Daisy Jones. Me deshago de él con un poco de dolor de corazón y quizás me arrepienta en unos meses, pero sé que no lo voy a releer. No me gustó el libro, no tengo un buen recuerdo de él, a pesar de que sí que piense, pues eso, ay, las memorias de primera lectura conjunta. No sé si fue la primera lectura conjunta a la que lo pienso, yo creo que sí. Pero bueno, anyways. Y el último libro que se va también es un libro en el que he pensado mucho porque es un libro al que le tenía muchas, muchas ganas. Estuve no ahorrando para comprármelo porque tampoco es muy caro, pero bueno, como que estuve esperando a su momento. O sea, era como la primera feria del libro en la que yo acudía con dinero de mi primer sueldo, ¿sabéis lo que os quiero decir? Y me compré Persepolis de Marcianes Atrapi en versión en catalán, publicado por Reservar Books. Yo le tenía muchísimas ganas, yo quisiera que, o sea, yo quería que fuera mi próximo mouse, ¿no? Porque todo el mundo lo compara, están como los dos mano a mano de, pues eso, novelas gráficas de no ficción en el que, pues eso se retrata muy bien, las evidencias de cierto sector de la población mundial. No sé qué estoy diciendo, pero creo que se me entiende. Pero no me gustó absolutamente nada. O sea, sí que me gustó, creo que le di dos estrellas, dos estrellas y media. Entiendo la importancia de este libro, simplemente la protagonista. No me gustó, me pareció muy repelente, cosa que es un poco dolorosa porque es la propia Marcianes Atrapi. Entonces es como que me cae mal la autora, supongo. Eso me sale mal que no, o sea, decir que me parece una repelente y una clasista, pero es que es lo que siento. Entonces entiendo la importancia de este libro, entiendo la importancia de Persepolis. Culturalmente ha sido maravilloso, yo lo entiendo y de verdad que me ha abierto los ojos, o sea, no me ha abierto los ojos a nada porque yo era consciente, pero no sé, o sea, como que ha profundizado en un tema en el que yo sé poco, pero ya está. O sea, no, tampoco se cuenta mucho de la revolución iraní ni nada de eso. Entonces, pues bueno, o sea, sí que se cuenta, pero se cuenta poco para lo que yo me esperaba que fuera a contar, ¿no? La verdad es que es un tochal, entonces, pues bueno, me ahorra espacio para otros libros, la verdad. Y con esto, pues hemos terminado el Unhaul de hoy. Son pocos libros, lo sé, tengo un problema. Y es que todos los libros que tengo en mis estanterías, hoy por hoy, los quiero, o sea, los necesito en mi vida. ¿Por qué? Porque la mitad de ellos los he leído y me gustan, y la otra mitad aún no los he leído, entonces no me quiero deshacer de ellos hasta que no los lea para saber si, pues eso, los quiero mantener o no. Entonces, por eso, os planteé hace un par de vídeos ya. ¿Qué os parecería, pues, que eso, que hiciera como una especie de iniciativa de mí para mí misma, en el que yo me grababa haciendo vlogs, leyendo libros de mi estantería, de mis estanterías, ¿no? Libros físicos. Una vez cada dos meses, a pesar de que yo lea, o sea, mi intención es leer más de un libro cada dos meses de mi tibiar física, obviamente. Pero para hacer un poco de engagement y, pues, iros contando el que salga de manera random. Ya hay bastante gente, bueno, bastante, unas cuantas personas, tampoco me creo yo aquí, que me van a hablar dos mil personas para decirme ¡Sí, Eva! ¡Te queremos! ¡Queremos ver todo lo que hagas! Pero sí que había bastante gente dentro de mi rango de visualizaciones que me han comentado que sí que les apetecería ver un vlog mío hablando sobre libros que me leo en físico, sea el libro que sea el que me haya tocado leerme de mis estanterías. O sea, es que me puede tocar cualquier cosa, porque aquí tengo cosas muy variaditas. Entonces, ha salido que sí, efectivamente. Así que, o sea, ha salido que sí, no. He decidido yo que sí. No lo voy a preguntar más. Es que sí. ¿Y por qué quiero hacerlo? Y punto. Entonces, empezaré a partir de enero. Pero bueno, durante estos dos meses yo voy a seguir leyendo. O sea, me refiero, dos meses y poco. Voy a seguir leyendo en físico, pues, como siempre. No voy a hacer nada especial, ni voy a pausar, ni nada de eso. Pero bueno, no me enrollo más. Que este vídeo tenía pensado que fuera cortito. Me voy a ir. Gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, dadle like. Si no estáis suscrites, podéis suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!